Música Segundo segmento de Mototime, enganchamos así nomás desde este espléndido lugar de la Argentina Tupungato en Mendoza con la pasada de los Seniors en día sábado Continuamos en lo que era la novena fecha del argentino Este campeonato que se ha disputado de manera íntegra bajo el sistema FIM Lo cual marca un avance importantísimo para el Enduro Nacional Compitiendo de la forma en que lo hace el campeonato del mundo Y los más importantes torneos del globo Ha llegado la Argentina y esperemos para quedarse con este sistema de competencia Que por supuesto exige al máximo a los pilotos Pero que también lo hace muy divertido Y muy espectacular para las cámaras y para el público Que puede disfrutar en cada especial de la pasada de los pilotos Para quienes no están vinculados a ello Contarles, comentarles que se trata de un sistema de carrera Donde el tiempo se toma en especiales acotados Ya sea de Enduro, de Cross o de Extremo Marcando la dificultad del terreno que se enfrenta Y que son unidos por extensos enlaces Que van de alguna manera desgastando a los pilotos Minando su parte física La cual queda condicionada Para la disputa de estos especiales cortos Donde se les toma el tiempo mediante Los transponders que lleva cada moto Y que van dando de manera digital La marcación De los tiempos Las cámaras situadas en uno de esos especiales En el Enduro Test 1 Donde los pilotos por supuesto están casi obligados A entregar el máximo A acelerar a tope sus motos Sus máquinas Para poder entregar el mejor tiempo posible Algunos que iban al piso Producto del cansancio como Matías Cesaroni El duro Mendocino Que se iba en la arena Y perdía valiosos segundos Ya sobre el final del especial Buscando concluir la tarea Por lo menos en una de las pasadas A este circuito Al cual se lo giraba en tres oportunidades Lo cual totalizaba Casi cinco horas arriba de la moto En la competencia total para todos los pilotos Los resultados decir que en promocional Ganaba Martín Lucero El Riojano Y pone en serio problemas A Estefano Rolandi El cordobés que quedaba segundo Mientras Nader Naim Sol Terminaba en tercera posición El piloto mototank Y va al piso Y va al piso Sin frenos Traseros En su motocicleta En la Master Junior El triunfo para Diego Vargas El segundo lugar para Roberto Calabro Tercera posición para Luis Reyes En Junior B La victoria quedaría en poder De Juan Pablo Carbona Segundo lugar para Eli Fornetti Tercera posición para Daniel Tomasetti En Senior la victoria para Lila Acuña Segundo lugar para Carlos Seis Ambos disputaban el título Mientras el local Pablo Bratanich Terminaba en tercera posición En Junior al triunfo Para el líder David Farid El jujeño En segundo lugar para el tucumano Franco Ayuso La tercera posición para José Correa Otro tucumano En Senior B Terrible definición Para la victoria de Emiliano Carbonero El piloto local Que tan solo por 500 milésimas Después de 5 horas de competencia Derrotaba a Federico Ortega Y daba un gran paso en pos del título Tercer lugar para Lila Navarro El piloto del KTM Argentina Mientras que en la clase Mador Entre los más rápidos Los mejores Kevin Benavides Volvía al triunfo 9 victorias sobre 9 presentaciones Y quedaba al borde del campeonato Nicolás Giustosi en una gran actuación El piloto del APE Terminaba en segundo lugar Tercero su hermano Marcos Giustosi Mientras que en el cuarto lugar Se colocaba Luciano Benavides Reafirmando El segundo lugar en el campeonato Y aprovechando la ausencia Sorpresiva de Matías Jean Pietri El campeón argentino A quien se lo esperaba en estas últimas dos fechas Y que no pudo estar presente Al igual que Tomás Vigilante Y el cordobés que había seguido todo el campeonato Dos pilotos De los cuales extraño muchísimo su ausencia Y por supuesto Aprovechado esto por los mejores pilotos de la Seniors Una senior impresionante Que tuvo estas dos fechas el argentino Con los hermanos Benavides Con los hermanos Giustosi Con Martín Mercado Con el piloto local Marcos Polo Siempre peligrosísimo Con el campeón riojano Ahí lo vemos en imágenes A Diego Llanos Con el campeón del APE Recientemente consagrado Cristian Arriagada Con Juan Isunino Medallista Sigleis Y con tantos otros Que estuvieron Dando un gran marco Como Juan Manuel Dávila El San Juanino Y que también esta emoción Esta gran disputa Se traducía a la Senior B Con Roberto Pati A quien vemos en pantalla Con Emiliano Carbonero Con Federico Ortega Tratando de pelear Segundo a segundo Metro a metro por el título Realmente encerrados En muy poquitos puntos Y dando un gran show Que el público apreció Hasta el momento final del banderazo El Tarta Rodríguez Ahí lo veíamos en la imagen Al piloto del KM Sport También presente Otro de los cordobeses Aquí en Mendoza Y nosotros que vamos Al último corte De nuestro programa No te pierdas La parte más emocionante De Mototime La novedad mundial está en Quality Bikes La nueva KTM Duke 200 llegó a Córdoba Visita nuestro concesionario En Avenida Monseñor Pablo Cabrera 2.481 2.481 Quality Bikes Neumáticos Teléfono 0351-152-537746 Wanda Tu futuro neumático Team Motor Race La mega tienda del motociclismo de Córdoba Todas las novedades en indumentaria de competición y casual Repuestos neumáticos, accesorios nacionales e importados Mayor variedad al mejor precio Team Motor Race Todo y en un solo lugar Avenida Colón 4050 Teléfono 0351-598-9722 Rizzione Pizzas, empanadas y lomos Envíos al 477-3119 Roberto Cayol 3201 Barrio Poeta Lugones Rizzione Lo mejor de zona norte One Motors Repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV Cubiertas, indumentaria y toda la línea de lubricantes Somos distribuidor Yamaha en Córdoba One Motors Avenida Fuerza Aérea 1737 Teléfono 483-1843 Motoparts Repuestos nacionales e importados Accesorios Avenida Fuerza Aérea 2693-0351-466-1223 Motoparts De Oscar Allende Mamá 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 Hopl